El rebao No lo compara, que entran nomas El rebao, el rebao Viste el rebao Si, culiao Segui aca mirando Calla, que hay una cabeza Patea la cabeza Me llego Me llego Me llego la cabeza Esa fue es patetica Toma atasca hueon Ay va Conche su madre La hueon ordinaria